El jefe de la oficina de jurídica de la Alcaldía de Yopal explica por qué razón continúa en el cargo, a pesar de que fue suspendido por la personería de Yopal. El artículo 172 del Código Único Disciplinario dice que el Ministerio Público debe oficiar al presidente, al gobernador o al alcalde para que dé aplicación a la medida de sanción o de suspensión que impone, para lo cual tiene 10 días.